El Net Promoter Score, segunda parte. Muy bien, hemos llegado a este vídeo. Si no has hecho el otro, ¿vale? Si no has visto el otro vídeo o no has hecho el ejercicio, vuelve ya para atrás. Ok, cierra. Cierra esto. ¿Por qué? Porque no quiero que influya este vídeo en tus resultados. Los resultados piensa que son anónimos. Yo no me entero de quién me puntúa porque no pido ni nombre, ni mail, ni nada. Solo la simple pregunta y votas del 1 al 10, ¿vale? Con lo cual, si no lo has hecho y quieres primero aprovechar el valor de este vídeo que te voy a dar ahora, hazlo para allá. Pero bueno, como sé que tú eres de los que tira para adelante, coges las acciones y vas haciendo al momento, seguro que eres de los que lo has hecho. Así que vamos adelante. Y sabrás, si lo has hecho, sabrás que no te he pedido en ningún momento tu nombre, tu mail. Es algo totalmente anónimo. En los cursos presenciales también lo hago anónimo. ¿Para qué? Para que no influya. Para que tú puedas libremente decirme lo que piensas de esto, de este vídeo, de mí, de mi empresa, de este producto, del curso. Porque es lo que realmente me importa. Me importa que me digas la verdad y para que pueda mejorar, ¿vale? Para que realmente diga, ostras, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. ¿Y cómo se calcula esto? Ahora te lo voy a enseñar. Ahora que lo has hecho y lo puedes ver de forma práctica, vas a entender cómo funciona. Y repito, si estás escuchando esto y no lo has hecho aún, tira para atrás ya, ¿vale? No quiero insistir más en el tema. Vamos allá. La pregunta, ¿vale? Que hemos dicho en el vídeo anterior era ¿Recomendarías mi empresa, mi producto, mi servicio o mi marca a tus amigos o familiares o conocidos de confianza que sean empresarios y emprendedores o que tengan un proyecto en Internet? ¿Lo harías? ¿Recomendarías realmente este producto? ¿Vale? Esto es lo que tienes que preguntar a tus clientes, ¿ok? ¿Cómo lo haces esto? Pues muy fácil. ¿Vale? Como lo he hecho yo, esta pregunta y pon tu target, ¿vale? Es importante, ya lo dijimos en el principio, cinco, escuchar a tus clientes, ¿vale? Y cuando lo hagas, ¿vale? Recuérdate de poner el target para que te recomienden bien, ¿ok? Estas dos cosas, ¿vale? Que sean gente cuando se oye preguntas que sean gente que sean clientes tuyos que ya te hayan comprado, ¿vale? No se vale amigos, o sea, recomiendas a mis amigos y familiares, esta es la pregunta que haces, pero a esta pregunta no se la mandas a ellos, ¿vale? Esta pregunta siempre cuando la hagas a tus clientes, ¿vale? Ya lo dijimos en principio, cinco, los amigos, los conocidos, la gente que te conoce, te van a decir lo guapo que eres, lo bien que lo haces y esto no quieres tú, ¿vale? Tú quieres que te digan la verdad, por esto lo hago anónimo, ¿vale? Lo hago, lo hace la gente anónimo, se hace anónimo el Net Promoter Score, ¿vale? Nunca pidas nombre ni email. Y luego, ¿vale? Les dices que te voten del uno al diez, ¿vale? Esto es lo que lo que habrás hecho tú en el vídeo anterior y haciéndole ejercicio práctico, ¿vale? Habrás votado este curso del uno al diez, ¿vale? Los que te votan del uno al seis, a estos, para estos tengo un nombre, se les llama de una forma, ¿vale? Pero vamos, ahora te lo explicaré, pero los que te votan con el uno o el dos es que, tío, les haces vomitar tu producto o servicio empresa, ¿vale? Me estás viendo ahora, ¿vale? Y te hago vomitar, ¿vale? Esto no puede, no puede ser, ¿vale? Supongo que no será el caso, tu caso, porque muy pocas veces la gente a la que haces vomitar llega a este punto, supongo que en mi caso habrías cerrado los vídeos ya al ver dos o tres, ¿ok? Luego están los tres, cuatro, que se duermen, ¿vale? Te estás durmiendo con mis vídeos, no estoy entreteniendo ni educando ni nada y fatal, ¿vale? Luego los que te votan con cinco o seis, ¿vale? Hay gente que te vota pero dice, venga, tira ya, pasa, porque bueno, están bien, pero se tienen que mejorar muchas cosas de este vídeo, ¿vale? Esto es normal, ¿vale? En cursos presenciales que lo he hecho, hago el mismo ejercicio, igual, primero la parte de que ellos lo hagan y luego les explico cómo hacerlo ellos y la nota más baja que he sacado ha sido un seis, ¿vale? Es normal que te voten con seis, incluso menos, a mí me pueden votar también con unos, con dos, con tres, ¿vale? Aunque no es tan normal encontrártelo porque generalmente ya estos, lo dijimos, ¿no? Son los que te ignoran, pasan de ti, no les gusta para nada, ¿vale? Y es mucho mejor que te digan lo mal que lo hacen, o sea que escúchalos bien, lo mal que lo haces, perdona, escúchalos bien y intenta mejorar tu producto o servicio, ¿vale? Yo siempre lo hago, ¿vale? A estos, este grupo, del uno a seis, se les llama detractores, ¿vale? Son los detractores de tu marca, de tu producto, de tu servicio, de tu empresa, ¿vale? Siete y ocho, ¿vale? Estos son los pasivos, los neutros, ¿vale? Estos te han votado bien, pero tampoco son aquellos que dices, hey, te voy a recomendar un montón o tal, no, está muy bien, ¿vale? Y luego los nueves y los diez, estos son los que clientes que quieres tener, ¿vale? Con lo cual tienes que mejorar tanto para llegar a este punto, que tengas el máximo de nueves y de dieces, ¿ok? Estos son los que dicen, venga, vamos allá, pero qué pedazo curso me estás haciendo aquí, que cómo me mola, lo voy a recomendar a mis amigos que sean emprendedores, empresarios, para que lo hagan, ¿vale? para que puedan pagar el precio ridículo este al que tienes puesto o que puedan, o que solo es gratis porque son las dos formas que puedes acceder a este curso, ¿vale? O un precio ridículo o si me das tu permiso para enviarte, machacarte ahí con, no machaco, yo nunca no hago spam, pero enviarte sí ofertas y propuestas de valor, te mando artículos en el blog que te pueden interesar, esto, pues, si has optado por eso, tú tenlas gratis y si no, pues habrás pagado poquísimo, nada que ver con el precio de venta que tengo en la web, o sea que, a estos, son los que van a recomendarlo, ¿vale? Van a decir, venga, pum, haz este curso y esto es lo que quieres, ¿verdad? ¿vale? Esto se les llama promotores, ¿ok? Y el Net Promoter Score, ¿cómo se calcula? Pues se calcula con el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores, ¿vale? Por eso es muy difícil tener un buen porcentaje en Net Promoter Score, es súper difícil, ¿ok? Porque los que te han votado del 1 al 6 cuentan y también cuentan los que te han votado del 9 al 10, pero los que te han votado un 7 y un 8, que es posible que sean la gran mayoría los pasivos, no cuentan para la métrica esta, ¿vale? Con lo cual, sacar un buen Net Promoter Score es complicado, pero bueno, tú quieres eso, que es intentar que tener el máximo. El Net Promoter Score, ya lo ves, puede ser positivo o negativo, si tienes muchos detractores va a ser negativo, si tienes todos son 10, el máximo que puedes sacar es un más 100% ¿vale? de Net Promoter Score que esto ya te digo, es muy complicado, ¿vale? Tener un Net Promoter Score más elevado del 50% positivo ya se puede considerar como un Net Promoter Score excelente, ¿vale? y las empresas que tienen un Net Promoter Score excelente tienen mucho menos gasto en marketing y en publicidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente lo va recomendando, es algo que ya tienes el producto o el servicio o tu empresa ya está buena, ¿vale? que no es necesario que lo promociones porque ya se promociona solo, ¿vale? y esto es lo que quieres conseguir con tu empresa, ¿verdad? Pues venga, a mejorar el Net Promoter Score, ¿vale? Luego tienes que hacer una serie de preguntas dependiendo de la puntuación que te hayan dado. Si has hecho el ejercicio sabrás una de estas preguntas porque dependiendo de cada uno vas a tener una pregunta diferente. Les preguntas ¿qué piensas que puedo mejorar? ¿vale? ¿qué es lo que exactamente no te gusta? Esto se lo preguntas a los detractores, ¿vale? A los pasivos ¿qué debo mejorar para que me recomiendes más? ¿vale? Y a los promotores les preguntas ¿qué es lo que más te ha gustado? Y recomendarás ¿vale? ¿Cuál de las cosas que hago? De esta forma puedes saber por dónde mejorar y por dónde avanzar. Si un promotor te dice ¡Ey! Lo que más me ha gustado es este vídeo en el que cuentas este principio ¡Ey! Esto es de lo mejor que hay ¿vale? Si coincide que muchos promotores me dicen eso pues es lo que voy a potenciar ¿vale? Y si un interractor me dice ¡Ey! Esto lo has hecho fatal te has pasado un huevo aquí ¡Ey! Tío esto chungo pues voy a cogerlo y voy a mejorar eso ¿de acuerdo? Y los pasivos igual los pasivos que debo mejorar exactamente para que me recomiendas más y me botes más alto ¿vale? Te van a decir sus motivos ¿vale? Escúchalos escúchalos activamente y venga a mejorar y no te preocupes si tienes detractores muy heavy de uno o de dos ¿vale? Es muy difícil tener uno o dos porque casi nunca van a llegar a decirte algo estos ya van a pasar de ti y van a decir fuera me voy con otra empresa ¿vale? Pero si tienes uno o de dos pues escúchalos también ¿vale? Ya lo dijimos en el principio 5 de escuchar ¿vale? Y no hagas caso a todos tío todo lo negativo tampoco ¿vale? Pero realmente pues si son críticas constructivas utilízalas para mejorar ¿ok? Hasta aquí este punto del Net Promoter Score espero que te haya gustado y ahora es el momento del ejercicio cógelo tú ¿vale? Has visto como lo he hecho yo te doy aquí los pasos que tienes que seguir ¿vale? Hacer una pregunta y luego preguntar estas tres cosas distintas dependiendo de lo que te preguntan y hazlo coge una lista de tus clientes de los que te hayan comprado ¿vale? Y pregúntales eso ¿vale? Si eres nuevo si aún no has empezado a vender si no tienes el proyecto hazlo con 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 LinkedIn por ejemplo ¿vale? Coge a tus a tus jefes ¿vale? que has tenido en otros trabajos anteriores y pregúntales ¿vale? ¿me recomendarías a mí a otra empresa ¿vale? del 1 al 10 ¿qué? ¿qué piensas? ¿vale? Y que te digan ¿vale? no va a funcionar mucho si no es anónimo ¿vale? o sea intenta hacerlo de forma anónima como lo he hecho yo para que sean realmente francos pero lo interesante sería que tengas tu proyecto ya ¿vale? y que lo hagas y lo pruebes con tu proyecto ¿de acuerdo? esto es lo que vas a hacer ¿vale? este ejercicio de este tema adelante y ya me vas a contar ¿qué tal? ¿qué tal te ha ido? ¿vale? muy bien lo dejamos aquí